...en el Javi Fulgen, ese cordón, me parece que tiene jugadores ahí que se asocien muy bien y lo mismo está pasando en donde bueno... A los doce minutos les pido la opinión. Yo creo que este estado bastante equilibrado. Se manito la luz, digamos que... ...ya por un lado quizás no... ...ya por un lado quizás no... Gracias por ver el video.